Supongo Mi primer intercambio de impresiones con el obsiso es como si uno llegase al país vasco y te diese un cubano a un vasco ¿A qué no has probado este chuleto? Así que elito gritaba un tabaco en la vaca, un cubano que en el arte es la que impuesta para decir ¡Fumate! ¿Quién se murió para mi vida? ¿Qué sofocado grito alienta? Sale del aire de la isla y aquí me llega para alzarme sobre mi ausencia entristecida No sé quién fue la mutilada Leí un guajoraz que así crecía Y el ojo ciego por la punta cuando el metal se lo comía ni el brazo roto ni la espalda llena de sangre amortecida No sé quién fue No sé quién era De quién murió para mi vida De quién murió pero aquí lejos No sé quién fue la mutilada De aquella hoguera de la ira Con la tristeza de lo poco que me sirvió mi sangre huida Quiero dejar de testimonio esta angustiada fe de vida Darle a los vientos que me cubren la voz que sueña con su isla y bendecir con fuerte lágrima al que murió porque yo viva Sobre qué muerto estoy yo vivo Sobre qué muerto estoy yo Sobre qué muerto estoy yo vivo El chef de nuestra red de comunicación